Y junto con mis hermanos, yo un día quiero subir a la ley de su pintado. Y las nubes cubrir, como he subido a pie, así me voy a impedir, como he subido a pie. Así me voy a impedir, y en esa gente yo veo, allí en la tierra tú, se parte un valiente que vuelve para vencer. Mis ojos se asombraron, y todo lo que se faltó, a ver ese valiente con tanto resplandor. Y es este valiente que atraviesa por pie, con tanto resplandor, con una caja de sus manos, que vuelve para vencer. Decirme si no sabéis, y decirme si no sabéis. A mí la noche uniré, y vi un ángel de Dios, y allí ya tengo mi trago. Uniré en la espada de Dios, no temas tú y hermanos, porque el valiente que ve, es el rechazo y blanco. No temas tú y hermanos, que vuelve para vencer, no temas tú y hermanos, porque el valiente que ve, es el rechazo y blanco. Y el rechazo y hermanos, que vuelve para vencer.